Música Se trata de un bailarín amante de la salsa Con creatividad, sabor Ha logrado captar la atención del mismísimo William Smith Muchísimente que sean felices, por favor, dicen por sus sueños No dejen de bañar con partidos sonreíos Esa es la tierra de Arcandio Un santero muy famoso Pues que nos hizo tanto bien Y ahora se encuentra en reposo Dicen que Y yo digo que Pero no me va a osar Y yo digo que Pero ya allí van a visitarlo ¿Quién lo quiere? Va a sucumbar Ese santero después de muerto En un hoyo que le zumba Y mamá Y yo digo que Bueno, si bailas con el canto Allá va a bailar mejor el que tú Vamos a ver si conectamos ¿No? Allá va a bailar mejor el que tú Alá va a bailar mejor el que tú ¡Suéltame! 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 ¡Bueno! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Andrea! ¡Dale un mensaje positivo a la gente que te va a ver! ¡Por favor! ... ... ¡Luchas por sus sueños, ¿OK? ¡¿Quieres dejar vueltas? ¡Bienvenido! 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 Señoras y señores ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué rico! Entonces mija, para toda la gente que está aquí Voy a hacer un corrido para comenzar ¡Vamos! 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 Si ¡Vamos! Aquí, aquí tenemos fotos Mira cómo dicen ¡Vamos! Sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Bueno Madrid, esto es alegría. Acá simplemente luchan por sus sueños. Hemos salido a bailar y a conectar. ¿Quieren bailar? Vamos a hacer la última. ¡Gracias! 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 ¡Suéltame! 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 Y hay una gente por ahí Que dice que no tengo calidad Pero más grande la realidad Vaya que tú si no sabes nad Que lo que tienes no es curioso Vaya suerte es lo que es no curioso Y yo te pregunto Ya que tú sabes que tú aprendiste Oye, mejor escúchame el coro que dice ¡Esto es lo último que te ha vuelto! 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 ¡Esto es lo último que te ha vuelto!